El alcalde del municipio de Arauca dio apertura prácticamente de la construcción o la primera etapa del gas domiciliario para la capital araucana. Esta primera etapa se beneficiarán más de 5 mil familias en la urbanización Playa, en la comuna número 3. Dijo que se inicia allí esta primera etapa porque es la comuna más grande de la capital araucana. La alcaldía del municipio de Arauca y la gobernación presentaron a la comunidad del sector de Playitas, en la comuna 3, la primera etapa del gas domiciliario en la capital araucana. Por el momento, 5 mil viviendas serán beneficiadas. Contarle con alegría a todos los araucanos que es realidad, es verdad, es cierto este proyecto que asumimos en campaña. En nuestro programa de gobierno nos comprometimos a que los araucanos tendrían gas domiciliario. Hoy estamos en el sector Playita. ¿Por qué escogimos esta comuna? Porque a mi lado izquierdo, detrás de estos edificios, se construyó la primera estación del gas domiciliario que necesitamos los araucanos. Entonces, contento, complacido, estamos cumpliendo. Dijimos que en el 2022 vendrían las grandes obras. Marcamos un hecho histórico porque Arauca, capital, tendrá el gas domiciliario. Parecía un sueño imposible de alcanzar. Y públicamente doy las gracias al doctor José Facundo Castillo porque de la mano de él y de su equipo de trabajo hicimos todo lo posible. Hicimos equipo. Trabajamos en unión y con los recursos de Gobernación, Alcaldía y Ecopetrol. Hoy le estamos contando a todos los araucanos que tendrán el gas domiciliario. El alcalde del municipio de Arauca, desde Fernando Tobar, manifestó que aproximadamente unas 5.600 familias se beneficiarán con esta primera etapa. La primera etapa, en la Comuna 3, vamos a beneficiar a 5.635 familias. Un ahorro significativo. Vamos a subsidiar esas acometidas. Las familias de escasos recursos harán acuerdos de pago con la empresa Araucana de gases, que es una empresa araucana con patrimonio araucano de araucanos, que asumirá la responsabilidad de prestar este servicio. Entonces, son sumas módicas. El ahorro es muy significativo. Un cilindro de 33 libras, de 100 libras, que costaba 58 mil pesos, 160 mil pesos. Una familia promedio va a pagar de 22 mil a 30 mil pesos al mes. Entonces, vale la pena el sacrificio, vale la pena hacer acuerdos de pago con esta empresa para que tengamos un buen gas, tengamos el mejor servicio que se puede ofrecer en este sentido aquí en el municipio de Arauca. El burgomaestre dijo que se da inicio en la Comuna 3 este proyecto porque la Administración Municipal contaba con los terrenos para la construcción de la planta de gas. Una comuna donde contamos con el espacio, el espacio del municipio de Arauca, teníamos que ofertar públicamente para que muchas empresas se presentaran, hacerlo público, transparente. Afortunadamente ganó una empresa araucana, repito, el proceso fue transparente. La Comuna 3 es la comuna más poblada del municipio de Arauca, tiene más de 20 barrios, entonces por eso la primera fase acá en este sector de la ciudad. El alcalde de Arauca dio a conocer las inversiones de las diferentes entidades que aportan para este proyecto de gas domiciliario. Aportes de la Alcaldía Municipal de 3 mil millones de pesos, la Gobernación creo que una suma igual, creo que con Alcopetrol 2 mil millones de pesos y el compromiso, muy buena su pregunta, porque aquí no termina este proyecto. Aquí seguiremos gestionando, visitando los ministerios, visitando las entidades, los departamentos administrativos, tocando puertas en Bogotá para buscar más recursos y que más familias se beneficien de este proyecto. Ojalá y no me critiquen, porque sabemos que Arauca no tiene recursos, que cada vez los recursos propios de nuestra regalía son más escasos. Y aquí lo dijimos en campaña, seré un alcalde que va a gestionar. No puedo quedarme en un escritorio sentado que me llegue la plata de Bogotá y de los ministerios, porque eso es imposible. Aquí debemos gestionar, todos los alcaldes del país y gobernadores estamos en el mismo ejercicio, gestionando recursos de nivel nacional, porque es en Bogotá donde está la plata que necesitan los araucanos. El acto protocolario se cumplió en la urbanización Playitas, en la comuna número 3 de la capital araucana.